¿Qué pasa con la Semana Santa? ¿Qué pasa con la Semana Santa? A nivel de hogar, a nivel de la familia. Hace un par de semanas yo tuve la oportunidad de estar en la playa de La Ensenada, en Punta Rusia. Y me lamenté mucho, me dio mucha lástima ver una cantidad tremenda de niños entre 10, 12 años bebiendo alcohol, bebiendo ron. Pero andaban solos, sin los padres. No, no. Algunos andaban con hermanos mayores que ellos, otros andaban con los padres, pero los padres estaban también haciendo lo propio, con la ingesta de alcohol. Ciertamente, la playa de La Ensenada ha empezado a tomar algunas características, porque el ayuntamiento de allá está cobrando un parqueo que han habilitado y no permiten que los vehículos penetren al lugar donde está la playa. Todavía queda, y ya lo habíamos dicho aquí, un par de alteraciones, que es una música alta, que tiene un carrito que pasea la gente en la playa y otros, u otros, que venden helados. Hay una música demasiado alta que ponen esta gente. No se entiende mucho la música que ponen porque es muy alta. Entonces, a eso también hay que ponerle esa contaminación sónica, hay que ponerle atención. Pero el ayuntamiento ha comenzado a hacer algo. Sin embargo, con la bebida, la ingesta de alcohol por parte de menores, nadie ha hecho nada. La policía pasa y pasan exhibiéndose, no otra cosa, exhibiéndose, viendo a las muchachonas a ver cuál le pela el diente, para detenerse y hablar con ella, convidarla o lo que fuera. Pero la policía no está haciendo ninguna función en Punta Rusia, en La Ensenada, porque ven la ingesta de alcohol por parte de menores y no han hecho absolutamente nada. Me tocó ver más de un muchacho de esto, después de haber ingerido alcohol, intoxicado por el alcohol. Pero claro. Y tuve que urgir a alguno de ellos a que llevaran a sus parientes al médico, porque estos niños, es fácil percibir cuando se han intoxicado con el alcohol. Y los familiares también bebiendo, pues no le ponen mucha atención. Pero hace poco murió un niño. Precisamente. Murió un niño de eso. Un niño que muere por una ingesta excesiva de alcohol. Recordamos que el organismo de un niño, no lo está el del adulto, preparado para recibir grandes cantidades de alcohol, mucho menos un niño. Mucho menos un niño. Pero a eso no se le está poniendo ninguna, óigame, ninguna atención a la ingesta de alcohol por parte de menores en las playas. Y quiero llamar la atención a ver si el jefe de la policía intruye a esos oficiales que van a pasear a las playas, a exhibir los vehículos, porque hay muchos lugares que tienen todavía vehículos buenos, no lo han dañado. Van a exhibir los vehículos a las playas, que los instruyan sobre la bebida de alcohol. Los llamados policías turísticos, la politur, eso es inexistente en algunas de las playas. Y me refiero a esa de la costa norte específicamente. Ahí no hay nada. La policía turística, los militares, la propia policía municipal, debían hacer algo. Debían prestar atención, pero básicamente el llamado está a los padres de familia. Sus hijos no merecen que usted le permita la ingesta de alcohol. No los induzca a beber. Si usted quiere, usted se mata, usted se acaba la vida con el alcohol. Pero el niño, por Dios, vamos a poner un poquito más de atención sobre eso, que no debe ser esa situación definitivamente. Sobre todo que no saben lo que están haciendo de Vales. No tienen la conciencia del daño que se están provocando. Y la verdad que es un espectáculo muy triste ver un niño con una cerveza en la boca o con un trago de ron. Y la actitud que asume posteriormente. Por eso usted ve tanta violencia, tantas situaciones que se dan con niños en esta sociedad. Su exhortación vale mucho. Y sobre todo que los padres, cuando los hijos van a salir de viajes, esas famosas giras, a mí no me gustan mucho las giras de Vales. Porque a veces es una oportunidad de la gente ir a la playa, ir a cualquier lugar. Pero a veces me luce que hay poco control, como que no hay mucha organización. Y la gente, yo creo que cada quien es responsable también de lo que tiene que hacer. Por eso eso, que cuando un hijo suyo dice que va para una gira, fíjese bien con quién va. Y si sobre todo, si es menor de edad, si es muy niño, yo no creo que le va a ir solo. Debo estar siempre acompañado. Porque a la juventud se agrega también la inconsciencia, la falta de decisión y la falta de conocimiento de qué debe hacer en cualquier momento. La madurez no es un símbolo en la infancia. Entonces ponga atención. Hay otra preocupación. Y es la cantidad de muchachos en la parte trasera de una camioneta ingiriendo alcohol. Oígame, hay que ver aquí... Pero el chofer me vino también. Sí, el chofer bebe por su lado, pero los muchachos en la parte trasera también están compartiendo un pote de ron. Señores, yo creo, creo definitivamente, que el policía... Bueno, primero debía ser el padre de familia que pusiera atención a ese. Pero el policía que vea que ellos deben detener inmediatamente VI. No para macutearlo, no para el macuteo. Usualmente para eso es que lo detiene. Si no para definitivamente detener ese vehículo ahí, no, usted no puede seguir. Usted no debe continuar el tránsito. Quizás en esta Semana Santa se prestará a mucha gente, y sobre todo a la policía, a detener a quien aborde camionetas, de esas camionetas abiertas, aunque hay algunos campos todavía en el país, que el transporte se hace a través de esas camionetas. Será muy difícil para la policía, digamos, controlar que en la parte trasera de las camionetas estén transitando mucha gente. Pero en nuestra autopista, a eso hay que ponerle mucha, mucha atención, porque son muchos los casos de accidentes que están degenerados a partir de un chofer irresponsable, un adulto irresponsable, que va ingiriendo alcohol, y los muchachos detrás también haciendo lo propio. A eso hay que tenerle mucha cuenta, ponerle mucha atención. Gracias.